A veces las cosas que suceden internamente entre los partidos políticos no deben afectar la unidad como tal. Yo quiero aclarar antes de empezar a lo que tengo que decir. Es que yo soy candidato a la Asamblea Nacional con mucha responsabilidad. Y pase lo que pase después del 17 de mayo, ustedes verán a Hidio Ordazmata apoyando al candidato que gane en el circuito número uno. Y que gane también en el circuito número dos. Y el candidato que vaya en la lista, sea quien sea. Sin ningún tipo de problemas personales, porque aquí lo importante no es Hidio, lo importante es el país. Lamentablemente este es un país que lo destrozaron, acabaron con ellos. Porque yo sé que hay mucha gente del PSU, una gente del PSU que ya está clara, pero hay otros que quedan por ahí enchufados en la palabra. Y llaman a veces a los programas para decir que no tenemos problemas, no. Nosotros somos una mesa de unidad donde hay muchos partidos políticos, donde hay distintas ideologías. Y donde no hay un jefe que decida. Aquí tenemos nosotros... ¿Cómo que no hay un jefe, Joná? ¿Cómo que no hay un jefe que decida? ¿Cómo que no hay un jefe que decida? Todo lo deciden desde allá abajo. Aquí no hay un jefe que decida. No, yo soy muestra de que no hay un jefe que decida. ¿Cómo que no? Porque tú eres una voz de jefe. Aquí yo estoy batallando, dando mi cara, siendo candidato, ¿verdad? Por la mesa de unidad democrática, porque nadie es dueño de la mesa de unidad democrática. ¿Cómo que no hay dueño de la mesa de unidad democrática? Inclusive, nadie es dueño de ADE. Porque indudablemente... ¿De ADE o de la MU? Explícase. Que me puedan sacar... Tú estás mezclando una cosa con otra. Porque la MU es ADE. ¿Cómo es? La MUC. ¿Es ADE? No, la MUC. ¿Es gobernada por ADE aquí? Forma parte de la MUC. Pero aquí la gobierna ADE. Pueden pensar que la gobierna. Que quedaste gagueado porque sabe lo que te estoy diciendo de verdad. No, no. Una cosa es lo que tú pienses y otra cosa es lo que sea, de Udeli. ¿Me entiendes? La verdad lo sabe la gente. Y aquellos que... No, todo el tiempo no. Uno se las... Le abre los ojos. Y aquellos que piensan, ¿verdad? Que la gente no se da cuenta de lo que está pasando y que lamentablemente se ponen gríngulas y no ven a su alrededor, si nada más solamente ellos creen que manejan la verdadera, están equivocados y errados. Yo puse mi nombre a la Asamblea Nacional por el Circuito 1, por la necesidad que tiene la Militancia de Acción Democrática y la Agencia de Acción Democrática de haber un candidato. Y a esto me... Refrescale a las personas que están en sintonía los municipios que abarcan este circuito, por favor. Antolín, Gómez, Marcano, Díaz, Tubores, Villalba y Macanao. Quiero hacer, y sobre todo el primer mensaje mío va hacia mis compañeros de partido, porque obviamente después que uno es candidato, es candidato de todos y todas. Pero más que todo a mis compañeros de partido, el porqué de la decisión que hoy tomé cuando me dicen por ahí que soy traidor. Traidor. Primero quiero explicar a los compañeros que la tarjeta de Acción Democrática no va por ningún lado. A mis compañeros que en las redes sociales que tengo, en Facebook, en Twitter, la tarjeta de Acción Democrática está. Mis imágenes y todo muestran a cercanía del Partido de Acción Democrática. En mis volantes está el logo de ADE, así que yo no estoy mandando a votar por ningún partido distinto. Pero ¿de qué partido si las boletas de las primarias no llevan? No llevan tarjeta, exactamente. No llevan tarjeta. Por eso mismo, yo represento en el circuito 1 la opción que tienen los adecos de llevar un diputado que ha estado con ellos, que ha caminado con ellos, que ha marchado con ellos, que ha vivido con ellos, que ha padecido con ellos, una voz a la Asamblea Nacional. Y que no se ha perdido de aquel circuito. Exactamente. Yo vivo en Pérez Gález. Siempre estoy de la mano de la gente. Es idio, es idio tu teléfono. Ya te están llamando. Siempre estoy de la mano de la gente. Ahí están, sí, mandando mensajes. Me imagino que muchas personas que escuchan su programa y que de verdad que están escuchando, estarán escribiendo. Porque de verdad, Udeli, la cantidad de mensajes de apoyo ha sido grande. De verdad que me he quedado sorprendido cómo me han llamado personas para darme su apoyo y cómo personas también me han escrito y me han llamado para decirme que lamentablemente los han tocado, los han querido manipular, pero que ellos su convicción y la cercanía a la realidad y saben solidariamente por qué yo tomé esta decisión, me están dando su apoyo. Ese día al día de las elecciones van a ir a votar por los candidatos que representan a su pueblo, a la gente, por los candidatos que representan, en ese caso, Pastor Heidra y Egidio Ordaz. Egidio Ordaz, candidato suplente con Pastor Heidra Roja para las parlamentarias internas, las primarias de la mesa de la unidad para escoger candidato a parlamentaria. ¿Qué pasó en el CES? Explíquelo. Tenemos información acá que vacía de Udeli y de sus antenas blancas internas, pero queremos que lo seas tú. ¿Quién explique qué pasó allí? ¿Te sacaron del salón? No, él llegó, la información que yo tengo, que él llegó sin ser invitado. Usted está auto excluido, que es un disfraz, es un disfraz de expulsión dentro del partido. Un despido indirecto. Bueno, después, después que le sacaron al cuerpo, después que le sacaron al cuerpo como más de un mes para hacer un comité ejecutivo seccional, porque el comité ejecutivo seccional, que es la máxima autoridad en el Estado, no es el secretario, es el secretario del partido, es el CES, es la máxima autoridad, según los estatutos, y quiero que llamen para corregirme eso. Después que le sacaron al cuerpo al CES del partido para que el CES no tomara decisiones sobre los suplentes que le tocaban a D, porque cuando quieren decirle a los compañeros que hay un acuerdo nacional, si hay un acuerdo nacional, ¿cómo no? A D, primero, justicia... El pacto de huevo frito. Nuevo tiempo. Nuevo tiempo. Pero a los dos suplentes de esos candidatos le correspondía colocarlos a Acción Democrática. Y eso se decide en el CES. Eso se decide en el CES. O por lo menos, si ellos ya llevaban una propuesta, llevarla al CES y consultarla. Y si el CES decidía que era así, bueno, yo también como miembro de ese cuerpo colegiado lo hubiese acatado, pero eso no fue así. Ellos tomaron la decisión por su cuenta. ¿Ellos a quién te refieres? Secretario de la Nación del Partido. O sea, Alfredo Díaz y Tobias Bolívar. Tomaron su decisión unilateralmente, sin consultar. Y en el CES del Partido se sabía que estaba la aspiración del compañero Tobias Bolívar y del compañero Giordas para la Asamblea Nacional. Eran los dos candidatos que tenía el partido. Obviamente, ellos tomaron esta decisión. No sé qué acuerdos llegaron, pero sí atropellaron a los ADECO, porque los ADECO se quedaron sin representación por culpa de estos dos señores, que no entienden que también hay gente en el partido. Mira, compañero Tobias, y nadie puede decir que yo soy enemigo de Tobias, porque yo con estas manos que se verán como algún día los gusanos. Yo, cuando Tobias se lanzó a gobernador en contra de Moel Rodríguez, yo era secretario del partido, pinté bastante las paredes, Tobias gobernaron la esperanza. Eso lo hizo Giorda. Porque Giorda nunca ha sido moralista. Giorda nunca ha sido de ningún hombre. Yo soy ADECO, acción democratista. Pero tú has sido, perdóname, tú has sido muy inclinado dentro de la fila de acción democrática hacia el alcalde del municipio marcano, José Ramón Díaz. Y la información que yo tengo es que a ti te raspan prácticamente porque el mismo José Ramón ha pedido insistentemente que tú fueses el suplente de Orlando Ávila y para cortarle también parte de la sala porque va en camino hacia un proceso electoral de gobernación. Y tú sabes que todo esto son, estos son los preludios, el que gane jefe de campaña en un municipio, ahí ya se va a varajear futuras candidaturas a alcaldía, ahí se va a varajear muchísimas cosas y concejalía. Y vamos a estar claros porque eso es lo que está debajo de toda esta estructura. A todos los que quieran apoyar o no a Egidio Horda, a partir de las 9 y 30 puede hacerlo a través del 263-2542. Puedes sintonizarnos desde ya, nuevamente, www.noticiasfm.com. Ya tenemos por acá tuites e interacciones porque ya volvió Perdomo Luis 92, nuestro gran lupero por la Marencia. Y nos pone por acá de un lado también nuestro colega Enderman Manrique, el diario Caribazo, nuestro aliado también informativo. Dice por acá, Egidio Horda, por favor, te rasparon y punto. No se puede hablar de Mundo de Esparta cuando la división es fatigable. También arroba Perdomo Luis 92 te escribe y te dice, nada que ver a Dios siendo democrática para morir en la orilla como segundón de un dinosaurio. Sal de ese cuerpo, Samir. Te está diciendo la gente de El Comando 2.0 de la calle El Colegio. Ahí te están lanzando eso que moriste como un dinosaurio. Y empezamos, ese fue el primero. Todo este día esperemos que va a haber una remetida 2.0. No, me imagino. Y obviamente los que están ahí saben quién es Egidio Horda. Porque acompañé al compañero Alfredo Díaz, cuando fue candidato alcalde y ganó, en Ciudad Cartón estuvo como hasta las 9 de la noche, en Ciudad Cartón apoyando porque era su coordinador político allá en ese sector. Bueno, yo nadie... Y Alfredo te ha hablado como Alfredo Puesta Rafa. Y yo solo sé que voy con la razón. Voy con la razón y con la justicia. Pero en política a veces con las candidaturas no hay justicia. No, pero está bien, pero uno tiene que tener dignidad. Y yo en este momento voy por dignidad y voy por el forzamiento de mi partido. El partido no tenía necesidad de no llevar representación. Y yo voy con un hombre que fue ministro de Acción Democrática, que fue diputado de la Asamblea Nacional, aguerrido, y que es una persona que puede llevar su nombre a la Asamblea Nacional, que también está en busca de una justicia, también de su jubilación, porque nada más el partido también le dio esa oportunidad de ser jubilado por la Asamblea Nacional y bastante, que fue un hombre batallador allá. Y en estos momentos yo lo estoy acompañando. Y lo estoy acompañando porque también me dio la oportunidad, porque conmigo me jugaron que hasta última hora de la noche me tenía en jaque de que no era candidato. Esa fue la realidad. Te jugaron la guabina. Y el compañero José Ramón Díaz, que es un hombre que sí habla con dignidad, que es un hombre serio, que es un líder de verdad honesto y a la cual yo le tengo un gran aprecio, él hizo los esfuerzos necesarios para que el partido, no es Gideordá, el partido llevase un candidato por el circuito, porque no era posible que, como el amigo Orlando, que es el cual apoya ahorita al nuevo tiempo, lamentablemente estuvo medio desvinculado. Está siendo muy sutil. No, yo soy sutil porque, hoy repito. Se perdió o no se perdió en el municipio. Porque, hoy repito, no cumplió con algunas cosas que él había prometido allá, con la gente, sobre todo ese contacto diario que hace falta. Obviamente, nosotros tenemos que, si mañana pasa a Orlando Ávila Gana, tenemos que apoyarlo. Y Orlando Ávila lo sabe. Yo conversé con él hace una semana acerca de que él ha dicho un comentario de que yo no acepté ser suplente de él. Y yo le dije, compañero, eso no fue así. Ahora, fíjate. Yo fui totalmente raspado del cargo. Usted lo rasparon. Me rasparon desde el partido, desde el partido, y no fue el colegio del CES. Fíjate, como hablando, lo que Don Juan me preguntaba, ¿no? De qué pasó en esa reunión. Yo llegué, ¿verdad? Me participaron que había sido excluido de la lista. Me había que llevarlo a convocatoria, pero igual me presenté. Porque yo creí... Echaron tipe blanco. Yo creí que era correcto que yo hablara con mis compañeros del partido. Porque también le debía una explicación. Porque es una cuestión que se llama respeto. Como ellos no respetaron el CES, que tomamos decisión sin conjuntar el CES, yo sí aproveché la primera oportunidad que había reunido en el CES para hablar con mis compañeros y explicarles por qué fue que yo me había dicho yo sí respeto al CES del partido. Yo sí respeto a Díaz. O sea, Alfredo Díaz y Tobías Bolívar no respetan el CES del partido. Prácticamente no, porque el mismo Oscar David Hernández que estaba en esa reunión me quiso decir en ese día que ahí no se venía a discutir nada. Que venían a llevarle la propuesta para la campaña electoral de los candidatos. Yo le dije a los compañeros. Es decir que Oscar David también te sacó... A David Hernández de Antolín del Campo también te sacó la silla. ¿Qué cargo tiene Oscar David allí? Subsecretario de Nación del Partido, que era el cargo que yo tenía. Ah, también te sacaron del cargo, pero a ustedes lo volaron de todas partes. No, es que me han ido sacando porque yo no soy una persona que soy manejable. Yo tengo mi convicción y tengo mi forma de ver las cosas. Y lamentablemente el compañero Alfredo debe revisar muy bien la humildad, debe llevar la persona todos porque yo soy amigo de él. Nos conocemos de conejero de muchos años. Vienen de abajo. Jugamos en Pepeaga Magarita. Él es un profesional. Yo estaba en infantil CES porque la diferencia de edad. Él me lleva ocho años. Yo tengo 37 y Alfredo tiene como 44, 45 años. 44. Somos amigos. Somos amigos desde hace mucho tiempo. En verdad, yo no tengo nada en contra de él. ¿Te ha respondido Alfredo Díaz? ¿Te ha dado la cara luego de que te rasparon? No, no. Él anda en una posición muy cerrada. Mira, de verdad que yo no quiero en estos momentos decir algo de Alfredo que mañana ha pasado tengamos los dos porque esta confrontación entre los dos no debería existir. Yo creo que Alfredo es una persona que tiene su liderazgo y debería saberlo manejar mejor y estar del lado de la gente que mañana ha pasado puede darle fortalecimiento pero también respetar el pensamiento de cada uno. Yo no voy a decir sí a todo lo que él diga pero él sabe que él tiene en Egipto Es que tú sabes que en Acción Democrática cuando el partido se decide apoyar a un candidato y las personas hacen lo contrario tú sabes que son votadas o no. Es que el partido no ha decidido y la tarjeta de ADE no va. Es que el partido no decidió. Vuelvo y repito ¿dónde está la autoridad del CES? Esas son materias deudeles tan importantes que deben ir a un comité de justicia seccional porque no todo lo que haga el secretario del partido y el secretario de la Nación tiene que llevarse del partido pero hay cosas que sí y en ese particular que era la decisión de los candidatos de Acción Democrática tenía que existir la participación de los mismos al ser el partido Allí en el CES hay una cantidad de gente con experiencias pero de muchos jóvenes que obviamente yo los he visto crecer en el partido porque son algunos menores que yo y que no le han dado la oportunidad tampoco y ellos me vieron a mí metidos en todas las universidades trabajando echándole pichón para fortalecimiento de cada una de sus inquietudes y de su formación a nivel estudiantil Egidio fíjate la información que está rodando fuerte y lo escribo yo en la columna también es que cuando el alcalde Alfredo Díaz está realizando las reuniones en muchos sitios de los municipios mucha gente se le ha parado y le ha dicho con la nano no y le han dicho muchos le han dicho que están con él y no con nano y otros que mira que no van a trabajar esa es la información que realmente a mí me ha llegado y uno tiene que ser claro no yo no sé hasta qué punto pero esa es la información que me ha llegado pero aparte de eso es que hay presiones con contratos con billetes y con todo para que a ustedes les raspen la cabeza ahora yo escribí a mi querido colega Pastor Heidre allí que bueno él tiene una pulma muy afilada pero no había sido tan agudizada hacia apuntalada hacia Alfredo Díaz hasta que no está viviendo esto así que bueno Pastor vengase para acá pero ahorita no darle el chance aquí a Gideorda hoy en el programa pero yo lo puse así porque ahora él pide una investigación de los recursos que yo coloco ahí que ahora sí por la mano no es parte ahora sí los recursos están esparcidos porque ellos en esta campaña también porque Pastor lo denuncia que investiguen los reales donde están saliendo tanto real porque también la monarquía está votando real por allá y esto es una lluvia de billetes entonces ¿cómo están? ¿están coaccionando a la gente a punto de billete y contrato? le han llegado a la gente pero obviamente no importa que hagan lo que ellos piensen que deben hacer ¿cómo piensas tú ganar de esa manera? con trabajo con esfuerzo a punto de billete y contrato si tú no tienes eso no importa pero es que la gente los que creen que la gente mucha gente la mayoría de la gente se va a manejar con eso no es así la gente sabe está clara lo que pasó en el circuito y la decisión que tomaron la gente está muy clara en eso y obviamente hay mucha gente con poder político con poder con dirigentes con personas que han estado con las comunidades que están dándonos el apoyo con sinceridad con solidaridad sin ningún tipo de interés porque más aún del dinero va por encima esa solidaridad de la gente esa certificación de los que hemos trabajado día a día y es que hemos estado al lado de ellos y ellos en estos momentos no están dando el apoyo y eso es bonito pero yo quería decirte algo Acción Democrática tiene más de 70 años de tradición como partido político venezolano Acción Democrática toma en cuenta y esto que tú estás viviendo enfatiza que Acción Democrática no le toma en cuenta los jóvenes líderes en el estado para poder optar a cargos de elección popular tenemos llamada pero antes de la llamada de Udely coméntanos que te mencionaron bueno ya vienen las interacciones arroba bajo la lupa FM agradezco a perdón Luis 92 nos generan muchos seguidores Luis gracias bueno Luis entre comillas me menciona aquí en el twitter y dice de Udely punta de lanza de la guerra sucia contra el transparente el honesto el auténtico líder el inigualable Alfredo Díaz como cambia la gente cuando le trancan el cerrucho yo no sé si porque a mí lo estaré diciendo por mí tú eres dueña de mesa tú tienes partido tú tienes contrato tú tienes contratista a mí no me trancaron el cerrucho a mí me aplicaron el cerrucho bueno en estos momentos en este proceso de asamblea nacional con la cuestión de primaria a veces el partido no podía tener tantos puestos porque había que darle participación a todos es lo que yo dije inicialmente pero en estos momentos de primaria cuando el partido tiene fortaleza es el primer partido de nueve municipios de los once del estado cuando tenemos un candidato a la asamblea nacional por lista que ya está jubilado por el estado de Nueva Esparta un compañero de mucho trabajo de su vida como es Tobias Bolívar pero que obviamente como todo proceso tiene que darle paso porque repito tú ves el ser del partido y hay muchas caras nuevas muchos hombres y mujeres que también pueden dar la talla en cualquier alcaldía gobernación consejo del nativo consejo municipal asamblea nacional en fin en cualquier cargo que el partido pueda llevarlo para que ellos nos representen obviamente el compañero Tobias se aferra se aferra a una candidatura que ya las encuestas y él lo sabe no le dan está muy por debajo de lo que tiene el partido en el estado de Nueva Esparta y tiene un alto un alto porcentaje de rechazo es cierto que puede ser sacado de la cabeza de la lista eso es cierto bueno todo es posible en la vida del señor ahora y cuando tú y por la vara que mide serás medido cuando tú actúas mal ¿verdad? obviamente no esperes que los demás actúen bien contigo yo en estos momentos no estoy tengo mi conciencia bien tranquila yo me duermo bien y me duermo tranquilito porque yo sé que en estos momentos lo que yo hice no es mal para mi organización política más bien estoy haciendo un favor al partido porque tienen ahora en el circuito número uno alguien por quien votar tienen una representación que el partido se las negó no el partido compañero Tobias Bolívar compañero Alfredo los dos se sentaron a hacer sus cuestiones y dejaron por fuera la representación del partido porque te voy a decir una cosa Odeli eran dos suplentes no solamente mi caso cualquiera de otros compañeros de un comité municipal o del ser del partido también candidato porque para eso han trabajado y se han jodido bastante y tú con el perdón de la palabra porque te salió del alma claro porque es verdad y ellos lo saben porque cuando yo hablo con mis adecos y mis adecas de los municipios y los veo a la cara de frente y les digo las cosas muchos me ven y me ven porque saben la verdad vamos a ver si de verdad te van a apoyar o no y eso se va a ver en el resultado de las elecciones así es ahora aquí hay una información que circula desde ayer sobre el nuevo diputado el nuevo diputado hacia la asamblea nacional que llega por ese circuito donde tú vas ok se incorpora entra un nuevo diputado diputado la pregunta que yo te hago Egilio y hay que hacérsela también a a pastor es que que sucede todavía no se sabe cómo van a hacer con este nuevo diputado si es que no pueden inscribir a otras candidaturas tendrá que la mesa de unidad tomar a uno o te tomará a ti o tomará a al de voluntad popular Alejandro Orozco pero tenemos llamada tenemos llamada de línea buenos días buenos días Luis Salazar señor Luis Salazar lo escuchamos no era para apoyar al señor Egilio y a pastor Eida que tengan confianza que van a ganar es de aquí de Antolín hay mucha gente que consultado y adelante bueno muchísimas gracias por su llamada gracias amigo Luis la verdad que muchas solididades su apoyo y esperemos representarlo dignamente en la asamblea nacional con el apoyo de la gente de Antolín del Campo que también nos ha dado su afecto José Prusa está en sintonía del programa y repite alguno un abrazo José Prusa sí ahora la pregunta que te hacemos es esa y también vendría para pastor qué pasa si dentro del alineamiento no pueden inscribir una nueva candidatura y la mesa de unidad tiene que tomar la decisión de incorporar otro se verá entre quién hay cuatro contestas está la candidatura de Orlando Ávila como principal hablamos está la de Braulio Jatar como principal hablamos está la de Alejandro Orozco como principal hablamos y no me queda no hay otra más son los tres Alejandro Orlando Ávila pastor y Braulio son cuatro yo pienso que lo justo porque todos estamos trabajando estamos dedicando tiempo esfuerzo recursos que lo más justo es que el que llegue primero y segundo sean los dos candidatos es lo más justo porque ahorita estamos en un proceso de primaria donde cada quien estaba llevando su candidato y escoger un candidato fuera de ese seno o que haya llegado de cuarto o tercer lugar no sería lo más justo ni lo que la gente vería bien yo creo que debe ser así obviamente que pasa pero ya hay una llamada porque quiero que me desarrolle que pasa si toman la decisión que sea la fórmula de ustedes o que pasa si te plantean ahora Tobías Bolívar y Alfredo Díaz que el principal seas tú de ese y que pastor salga al juego o quede de suplete tenemos llamada en línea buenos días su nombre Francisco Gutiérrez la península para apoyar al señor Egidio y al señor Pastor Aida yo no veo al señor Orlando desde hace 5 años cuando fue para la península y nos prometió varias cosas ahora tiene la desfachatez porque hay que decir las cosas como son de lanzarse nuevamente por favor señores vamos a estar siempre con los mismos dinosaurios con las mismas personas que solamente le damos la cara cada 5 años buenos días muchísimas gracias por su participación planteamiento desde península de Macanao muchas gracias mi pueblo paterno Macanao mi padre Egidio Ordaz es concejal del municipio y en cual afecto también al municipio península también vamos a trabajar muy fuerte el pastor siempre trabajó allá con los pescadores y con la gente del municipio península de Macanao y obviamente Egidio Ordaz también lo va a hacer van a tener un representante una voz allá de mi querido península de Macanao Egidio no me respondiste la pregunta que te hice ¿qué haces si toman la decisión de que seas tú la mesa de la unidad? bueno Alfredo Díaz porque Alfredo Díaz es la mesa de la unidad ahora ¿qué haces si toman la decisión de que seas tú para recoger toda esta agua? ¿qué haces tú con todo el reguero y todas las denuncias también que ha hecho Pastor en relación a esta coalición? a ver bueno obviamente el amigo Pastor ha sido una persona que ha llevado un trabajo parlamentario su forma de ser este es un poco de enfrentar de decir las cosas no se calla pero Pastor está claro en lo que nosotros y lo hemos conversado varias veces del apoyo que tenemos que darle al que gane el proceso parlamentario eso no tiene ningún tipo de discusión y eso lo quiero decir públicamente y lo he dicho tú te estarías restiado con Pastor si te proponen a ti que tú seas el principal y que dejes liquidez a Pastor ¿qué harías tú? es la pregunta que te hago aquí yo soy una persona aún cuando Pastor gane yo soy una persona seria y solidaria y Pastor me dio la oportunidad después que cometieron esa injusticia conmigo con el partido y yo creo que uno debe ser solidario con la persona Pastor es un hombre de trabajo está próximo a jubilarse es decir que tú te mueres con la bota puesta yo sí yo estoy del lado de la justicia del lado de la verdad del lado de lo que la gente del circuito quiere y es por eso que yo estoy con la candidatura a Pastor Eidra comprometido con él y a su lado porque me ha demostrado ser una persona combatiente y de hace muchos años desde que yo era muy jovencito siempre había Pastor trabajando en función del partido y siempre lo vi batallando en la asamblea nacional pero Henry él no se la ligan ahí es donde dice que está la piedra de tranca esos son el aceite y el vinagre compañero tenemos llamada buenos días buenos días ¿cómo estás? ¿cómo estás? Juan José en el municipio de Tubores ¿qué tal Juan José? bienvenido te escuchamos el líder de Tubores pero hermanazo yo estoy evaluando la candidatura de Pastor Eidra porque lo conozco lo conozco cuando el suco se da en Vargas trabajó conmigo y es un hombre de lucha y estoy evaluando esa candidatura verdaderamente y creo que vamos a hacerse norte bueno Juan José gracias muchas gracias hermano de verdad que como digo no lo vamos a defraudar y bueno vamos hacia adelante próximamente estaremos se revelan las bases vamos a ver si se van a revelar el día de la votación o que va a pasar aquí con este nuevo diputado hay que meterle la lupa Dana Pita te escribe está en sintonía Lupera y dice por favor Egidio quisiera que no me respondiera si no ganan las primarias apoyaría a la persona que sea elegida que salga electa en el circuito uno ya lo dije cuando empezó mi intervención lo dije yo estoy con la unidad estoy con la asamblea vamos a la asamblea nacional a ganar vamos a darle este poder al pueblo que lamentablemente está sumergido en el abandono de este gobierno y yo voy a hacer un factor para que ganemos y reivindiquemos a todos los venezolanos nunca voy a ser factor de división esa no es la idea tenemos llamada en línea hola buenos días su nombre hola buenos días como está Juan deudeli hola para el invitado que tienen ahí quien habla se habla Julián Andarcia Junior hola Julián como está Julián se entrecorta trata de volver a llamar si eres tan amable para poder escuchar tus planteamientos que hay por ahí deudeli la artillería pesada me escribe seguimos señores que diga bueno tan buenos sus twitter tan buenos sus twitter dice por aquí deudeli joviedo la lengua también si se muerde la lengua la negrita está envenenada bicho que fea esa negra dale ahí tenemos llamada en línea hola buenos días su nombre buenos días Vicente Faria desde el ministro lo escuchamos este es idioma se lo he dicho más de una vez es una sabia decisión la que se hace acuérdate que la base del partido acuérdate que yo soy adeco de más de 50 años y voy a buscar la forma de que tú y pastor lleguen a San Andréa yo puedes contar con mi voz y con mi trabajo buenos días muchísimas gracias por su participación muchas gracias amigo Vicente el hombre está siempre en su kiosco en San Juan pendiente conversando con la gente y un hombre a la adeco de pura cepa gracias Vicente estaremos pronto estaré pronto visitándote hacer los contactos que me dijiste la gente por allí y bueno vamos a trabajar en función Vicente y siempre tienes un amigo fraterno que es Hidordaz bueno por ahí hay unas encuestas que está rodando también el alcalde que dicen que que Orlando Avili que va de primero y que ustedes van de segundo arrasando y que está arrasando otra vez y así con el nano no con la campaña que tiene nano no tiene una campaña con un dedo no es un 2.0 pero vamos a esta llamada para que responda hay una encuesta inflada y otra que se quedó en el carro tenemos llamada una apagada y la apagada pero la llamada y la apagada entonces envenenada soy sí buenos días su nombre te habla Julián Andarcia ah Julián cuéntanos Julián mi amor yo quería hacerle una pregunta Hidordaz yo siempre me acuerdo cuando ganó el alcalde José Ramón Díaz ahorita en esta oportunidad lamentablemente nosotros perdimos con Ibrahim Velasque mi papá por la misma circunstancia como tal ahorita que la acción democrática le dio la espalda en aquel momento también José Ramón le dio la espalda a mi papá y él me llamó a mi traicionero y públicamente le voy a decir que escupió para arriba y le cayó la saliva hermano entonces vea vea vease lo que está haciendo y lo que dice para que no cometas errores te deseo el éxito total si llegas a ganar las primarias para la asamblea de la charla gracias muchísimas gracias Julián Andarse antes que termine vas a responderle a Julián Andarse y también hay que dejar una salvedad tengo la información que bueno José Ramón tiene la artillería lista y recordemos que José Ramón ganó fue el único alcalde ganador en esta contienda del 8 de diciembre porque luchó contra Ibrahim Velasque y recuerdo claramente y fue muy cuestionado porque cuando vino Enrique Capriles por acá en la gira siendo jefe él del comando municipal él había dicho que no quería Capriles allá en Marcano porque le restaban los votos de los chavitas que iban a votar y muchos se molestaron allí por esa decisión incluso a mí también me cayó como un plomo pero los resultados fueron diferentes cierra pues bueno a mi amigo Julián Junior saludos ya que nos conocemos hace muchos años su papá también con todas las diferencias que hayan podido ver es mi amigo muy amigo de José Ramón compadre José Ramón Julián pero bueno tuvieron su diferencia en el caso de José Ramón bueno el adeco que no apoye a José Ramón es difícil porque es verdad que José Ramón es un adeco de pura cepa un hombre trabajador desde abajo fue concejal fue alcalde fue diputado un hombre sencillo que vive en su misma casa en la calle principal de Pedregales un hombre que tiene en su carro un Nissan Center del año 2007 un hombre sencillo del pueblo y el pueblo con todos los recursos que había en ese municipio en contra de él votaron por José Ramón y José Ramón ahorita es el alcalde ¿Quién está financiando tu campaña? ¿De dónde está sacando los billetes? Mira muy austera porque denunciaron que Matafiero es que estaba metido en esta candidatura bueno si estuvieran los rojos metidos aquí te digo que tuviésemos todo lleno de afiches pancartas y todo eso pero no es así la realidad porque los rojos son los que ellos no paran en gastar para hacer una campaña natural nosotros no tenemos unos volanticos unas costecitas por ahí unas cuñas de radio trabajando hablando con la gente conversando con mucho sacrificio Udeli porque esta no es una candidatura de mucho dinero porque obviamente el pastor no es un hombre adinerado y eso también lo sabe la gente date un número de teléfono para los que quieran comunicarse contigo 416-695-1814 0416-695-1814 es mi número de teléfono este a mis compañeros y compañeras de partido despídete de ellos un abrazo fraterno saben que tienen ají de verdad como amigos han escuchado ciertos testimonios de compañeros y compañeras de los municipios que saben de mi trabajo y la solidaridad que hemos estado yo entiendo que algunos tienen que tener una apariencia por su cargo político se los respeto pero ya saben que el día de las elecciones el voto es secreto y ustedes pueden votar por la dignidad de Cap porque yo si yo gano el partido ahora va a tomar en cuenta tanto el CES como los comités municipales para tomar cualquier tipo de decisión hoy es Hidordá hoy es cualquiera cualquiera cualquiera